Música Platicamos con el ex gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón, quien tiene una fundación con su nombre. Entre otros proyectos está crear una biblioteca en Ponce, Puerto Rico. Bueno, yo fui gobernador de Puerto Rico por 12 años. Estuve en la vida pública por 24. Durante ese periodo, que es el periodo que cubre la última parte del siglo XX en la vida del pueblo puertorriqueño, pues yo tuve un rol protagónico bien desde el Senado de Puerto Rico o luego desde la gobernación. La biblioteca recoge toda la documentación de lo que ocurrió en el Senado y en la fortaleza, en la gobernación durante esos 12 años. Además, tiene la memorabilia mía y de mi señora esposa, que murió ya hace algunos años, que fue la primera dama. Se me ha dicho por personas que saben de esto, que en términos de los medios audiovisuales, la fundación tiene la mejor colección que hay en Puerto Rico para los años en que yo fui gobernador. Entrar a los archivos, si saben el documento que interesa, pues eso lo pueden lograr ver a través del website, que está allí, está clasificado lo que hay. Para los que manejan bien eso del internet, pues lo podrán encontrar fácilmente. El rescate de un edificio histórico no es cosa sencilla. Por ello, la fundación siempre está en busca de fondos. Bueno, el presupuesto de la obra es de unos 6 millones de dólares. Luego, el presupuesto operacional va a ser de aproximadamente 300, 400 mil dólares anualmente. Habrán proyectos especiales para los cuales tendremos que hacer un presupuesto definiendo los gastos del proyecto en particular y levantar esos fondos en particular. Pero también la fundación quiere explorar otras áreas. El área de las relaciones de Puerto Rico con los Estados Unidos, a través de estudios, investigaciones, conferencias. El área del desarrollo de líderes para Puerto Rico, para hacer frente a los problemas que tenemos, etc. Es una fundación que es por una parte archivo y por otra parte lo que aquí llaman think tank. Para quien quiera consultar los archivos, lo puede hacer en www.rafaelhernandezcolon.org.